Es sin lugar a dudas uno de los delanteros más prolíficos en la actualidad, pero incluso Luis Suárez es consciente del difícil grupo que le ha tocado a Uruguay en el Mundial de Brasil. Su país se enfrentará a dos equipos europeos como Inglaterra e Italia, además de Costa Rica, que terminó por encima de México en la CONCACAF. Creo que es el grupo más difícil en el Mundial. No hay que olvidarse de Costa Rica. Puede que no estén al nivel de Italia, Uruguay o Inglaterra. Pero también tienen muy buenos jugadores. Aunque creo que si se quiere ganar la Copa del Mundo, uno tiene que concentrarse en cada partido e intentar ganar todos uno por uno.